...ladrando los perros, sobre el tebo y avanzando Así lo dijo el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja, y que no anda vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesguen la vida Traigo una superfacada, y los traigo hoy en la vida Para hablar a mis estandos Para eso sentir cansados, por y que no me hablan de frente Acaso temen al moño, ya saben con quién se meten Vengan a rifar su suerte A mí nadie me dio nada Todo lo que tengo es mío Con el sudor de mi frente He logrado lo que he querido Solo la vida les debo A mis padres, tan queridos La boca, como te quiero Guasave, tierra querida Siempre que ando trabajando Siempre que ando trabajando Y a mí nadie me aprecian A quien tiene a mi amigo Y a los que he querido A todos los que he querido A todos los que he querido Para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja Y que no andan vacilando Al que no le vino el saco Pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesguen la vida Traigo una siempre enfatada Y los traigo hoy en la vida Para hablar a mis espaldas Para eso sentí tan solos Por ahí que no me hablan de frente Acaso temen al moño Ya saben con quién se meten Vengan a rifar su suerte Ya le va, compañera Y nos vemos en el bocón Con el centro de Guasave Con el centro de Guasave Con el centro de Guasave